Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Morzán, estamos con Hearthstone Y bueno, pues vamos a darle al modo aventuras Vamos a hacer el desafío de clase que me queda Por aquí, aventuras, un jugador, desafío de clase Es el último, el de Paladin, el de Uther contra Keltusaz Así que vamos, que quiero la cartita que dan Por tenerla, más que nada, vamos Voy a ir haciendo cositas Keltusaz Lucharé con honor Lucharé con honor Los mocos molan Están chulos, chulos Pero entonces les puedes bufar ¿Veis? Está mola ahora también Porque con el moco hace un combazo, pero claro No puedo esperar Tanto, tantísimo A ver si me sale luego otro moco Este tío empieza a hacer daño rápido, ¿eh? Que corre por tus venas Vamos por aquí con el moco Y se vuelve otro Vamos ahora a hacer lo de que cada vez que ataca a Roba Hijo de puta, tío Vale, pues a ver cómo lo hacemos El siguiente turno atacará, bueno Vamos a jugar a esta Bien Eso es lo que quería Otro moquete Este álbum lo guardo para hacer el combo O intentarlo Qué asco de carta No está malo del provocar, ¿eh? Bueno, vamos a cambiarle el ataque a esta Respect a las normas Vamos a por él Bien Muy buena esa bendición nueva Además, combinada con el outdoor Joder, es verdad, tío Le mando uno a uno todo el rato Pong Pong Qué pesado Otro moco Venga ahí A tope Debería bufar Bueno, debería sacar el provocar Para Para joderle un poco Bueno, así que bufo a esta O no ¿Cómo lo hacemos, gente? Vamos a tirarle aquí el provocar mismo Vale Y aquí Roba Otro moco Venga ahí Me voy a quedar sin cartas en el majo A este paso 3-5, tío Uf Vale, no hay problema Esta cae Cae ahora Bueno, vamos con el combo Moco Bendición Vale Vamos a dejarla a casa, ¿no? Sacrificamos O el siguiente turno Claro, va a ganar otro de vida ¿Me puedo esperar o no? No Lo hiciste muy bien, Moco Vale, vamos a por esta A por él, vamos Vamos a por esta Bien Ya no nos va a hacer tanto daño Joder, chaval Estamos jodidos Lo bueno pues esto 2-5-5 No A puta mentisca, tío Ese nos destroza Vamos a bajarle el ataque Porque nos hace pupa Secreto La del favor Es una tontería usarla ahora Vamos con otro Moco Lo guardo uno Y listo Y listo No Ojo puta Está bien Me quiero curar Toma y bufo Bien Vale Especial Bueno Esta ha estado muy bien A ver cómo seguimos Vale Por tú Esta por esta Por aquí Oh, es verdad Bueno Me interesa curarme Ahora lo hacemos así Oh, no me ha dado el mana No me ha dado cuenta Que tonto soy Fail Mecha Fail Bueno, pues buffamos a otra Es igual Hijo de puta Otro Bien, bien Bien, bien, bien Vale Vale, vale, vale Pues mira Lo voy a bufar a esta Para que no muera Y ya está Genial, oye A ver Vamos a tirar La bendición esta ¿Quién? Venga A ti Pong Guay Máquete A ver si me sale Otra bendición Tío No jodas Oh puta Vale, bueno Pues le buffamos así Vamos a tirar Lo del favor divino Vengar Una bendición Y otro vengar Vale Perfecto Bueno Mocos Los tres Si me hubiera salido antes Joder, no, tío No Coñazo de cartas Eres muy pesado, tío Cojones Y si hubo una de estas Que también, ¿no? Vale Bueno Vamos a venganzar esto Es un vengar Pong Así vamos aguantando bien No Puto Por el rey ex anime Por el rey ex anime Joder Bien Me gusta Vamos a traer Aunque luego Lleva las de ganar Porque vamos a ver Esta mierda Cuando le parezca Y Joder Yo tengo que ir Haciéndole daño Como pueda Vale Vale Buenísima Bien De momento De momento no No lo necesito Es ahí Vamos a por él A ver si le vencemos Coño Vale Genial Cuatro cartas Me quedan Ahora hay 11-6 Venga Cabrón Será puto No La abominación Y el moquete Vale El vengar Cura La puta Va a ser Que nos va a quitar Ahora Los esbirros Bueno La juega Bien Bien Adiós Keltu Adiós amigo Yo me voy a mojar De ti Tom Buenísima Gente Menos mal Wow Recompensa Vengar Secreto Cuando uno de tus esbirros muere Otroga más 3 más 2 Un esbirro amistoso Elatorio Le hemos estado usando Toda la partida Ya lo habéis visto Pues nada Todos completados ya Los desafíos de clase De Naxxramas Y esto ha sido todo Por hoy En Hearthstone Hemos hecho El desafío del paladín El desafío de clase Y nada Espero que os haya gustado Que os haya servido Podéis comentar Dar un like Y nada Gracias por todo Y hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós